bueno chicos y las sorpresas no acaban bueno tenemos lo que ya el nuevo mapa del tesoro lo podemos encontrar en la parte inferior de pic como puedes ver pegado a la presa lastimosamente aún no se ha arreglado no han arreglado el bug de la flechita pero bueno básicamente en donde está marcado o puedes observar en el vídeo es donde vamos a poder encontrar lo que es el mapa del tesoro te voy a estar dejando también la ubicación del mapa actual por si aún no lo has encontrado y bueno me gustaría que compartieras el vídeo para que otras personas puedan encontrar este mapa y informen de lo nuevo que viene vale y 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 chicos tenemos nuevo traje para poder cankear Básicamente no les podría confirmar si es para nuestra reflexión Porque esta imagen la tomé de Indonesia Tenemos también algunos teasers o algunos fondos de la nueva incubadora Noté a los dios que ya te voy a estar mostrando la nueva incubadora en un nuevo mensaje Porque no puedo decir También tenemos el nuevo traje de Santa Claus Que sería un tipo de evento de entrar en juego para poder adquirir este traje Lo puedes ver que tenemos el traje tanto como para hombre como para mujer Y las sorpresas no acaban Porque también tenemos esta skin de muñeco de nieve Aunque no sé si sea exactamente una skin Bueno, acá tenemos toda la incubadora que está próxima a venir Después de esto viene la incubadora de rap Que ya te lo mostré en el video anterior Así que espero que hayan disfrutado de las filtraciones Aún falta más Así que espero que me apoyes Que dejes tu like Compartas Comentes Y activa la campanita para recibir notificaciones Cuando suba un nuevo video Y suscríbete a mi canal Que no cuesta nada Es totalmente gratis ¡Suscríbete al canal to 1-2-1-1-0-4-2-1-0-4-2-1-0-7-0-3-4-1-0-3-2-1-0-5-1-0-7-5-1-0-6-0-4-5-1-0-7-0-4-1-6-0-3-0-5-1-0-7-1-0-5-1-0-5-1-6-0-7-1-0-5-1-0-6-1-0-5-4-1-1-0-5-1-0-5-2-1-0-6-0-5-1-0-8-1-0-6-0-5-1-0-5-0-8-0-2-1-0-6-0-5-1-0-2-1-0- Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.